1, 2, y... Buenas noches y sean bienvenidos a Arcadron, el programa con más probabilidades de provocar un suicidio colectivo. ¡Cómo mola! Oye, que original, mola mucho, como si fuera el Metal Gear. 10. Buenas noches, Kron. Muy buenas noches, Finch y compañía. Pues en esta ocasión os traigo una maravilla venida del país del sol naciente. La jodidísima Mechanical Violator Hakaider, la única película que conozco que está producida por la compañía de videojuegos SEGA. Y podéis creer que está a la altura de las expectativas. Ahora entiendo por qué hoy huele a expomanga. Lo hizo SEGA, la peli. Sí. ¡Sí! ¡MV! ¡Eh! Ha cortado la mejor parte La de ¡Llega! ¡Esa! ¡Qué pena! ¿Sí, verdad, Shana? Es cojonuda esa parte Shana también llora por eso Le duele el corazón En esta ocasión la película Nos traslada a un futuro distópico Donde lo primero que vemos Es a un grupo de asaltadores Entrando en una vieja ruina Con intención de sacar tajada Pero no es oro o plata lo que encuentran Sino a un tipo con cara de estar muy enputado Sentado y encadenado Lo cual provoca que todos estos maleantes Se líen a tiros con el colega Sin darle una oportunidad a explicarse Y para ellos esto va a ser muy negativo Porque el que estaba ahí es el jodidísimo Hakaider O sea que la cagaron Un señor que se convierte en Power Ranger Y es una putísima máquina de matar Que no pasa una puta chorrada Es como Terminator Te habrás que dar gusto Y bueno La movida es que ahora que Hakaider Ha terminado de matar a esta gente Y es libre Por fin podría hacer algo interesante Como ir a tomarse unas cañas O buscarse una novia Pero el colega tiene otras jodidas prioridades Así que cogiendo una moto Que hay convenientemente en la puerta De las ruinas El tío pilla carretera Y se dirige directamente para Ciudad Jesús Una urbe que se encuentra ni más Ciudad Jesús, vamos Que ni han querido currase más el nombre ni nada Ni menos que sobre Jerusalén Con dos cojonazos La cual, por cierto Está dirigida por este tipo Que es una mezcla entre un fascista Y un cantante de visual Conocido como el Serafín Una especie de dictador Que controla la ciudad Con puño de hierro Gracias a su robot De justicia Que está aquí presente Y parece salido De los Power Rangers Conocido como Mikael El ángel Justiciero Y se llama Mikael Madre mía Esto como pinta Fascista y otaku Y creíamos que Dios No castigaba dos veces Y además tiene todo un ejército No tiene nada de malo ser otaku Wey Tipos que van vestidos de blanco Que son los que van a ir a detener A nuestro todopoderoso robot de guerra Que busca venganza Aunque todavía no tengamos Ni puta idea de por qué Luego, de repente Vemos a una tía Que parece un hada Encadenada a un árbol Sin ningún tipo de contexto Y ¿Cómo un hada? Increíble Y aparece esta puta cosa Una momia Y empieza como a hacer Que la va a matar Y luego De repente Por la espalda Le mata El tipo este Que parece salido Del Dark Souls Y todo era un putísimo sueño De esta tipa Que es una terrorista Que está a punto De hacer un asalto Y se ha quedado dormida A escasos centímetros Del objetivo Madre mía El terrorismo Y la narcolepsia No parecen muy compatibles No Pero bueno Vamos a lo importante Esta peña son rebeldes Quieren luchar contra el gobierno Del serafín Y van a dar un golpe de mano Para robar un montón de armas A la policía De la ciudad Cosa que consiguen Madre mía Increíble Pero las autoridades No pueden preocuparse De perseguir a los terroristas Ahora mismo Porque resulta Que Hakaider Ya ha llegado a la ciudad Y está enfrentándose A todos los masillas Que el serafín Le puede lanzar En el desesperado intento De detener Al todopoderoso guerrero Pero como no dejan de venir Todo acaba degenerando En una especie De persecución eterna Por un polígono Hasta que La casualidad del guión Hace que Se encuentre Con los terroristas Los policías Que efectos secundarios Madre mía Que pasada Son efectos especiales Cojonudos Estaban rellenos De pichones Y además La pava Es verdad Porque salen plumas A lo mejor Tenían pichones Dentro Un B Aquí al Hakaider Se flipa fuertísimo Reconociendo Al tipo De sus sueños En él Lo cual nos indica Que la chica Además de terrorista Es una consumidora Habitual de estupefacidad Así que Han encontrado Por fin Al aliado Que necesitaban Pero bueno Vamos a lo que importa Que Hakaider Sigue pegándose Con los tipos estos Que por algún motivo Son incapaces De comprender Que es antibalas Así que siguen muriendo Como la puta mierda Que son Ante el poderoso Robot de combate Que no muestra Ninguna misericordia Con los lacayos Del serafín Hakaider No cree en la reinserción Así que termina De reventarlos Con ayuda De los terroristas Y así se hacen Colegis Y todos juntos Pueden irse Para ver Cómo derrotar Este fascismo Otaku Que tiene instalado El tirano De la ciudad Por supuesto Toda esta matanza Tiene consecuencias Y es que básicamente Hakaider Y sus compinches Han dejado A medio departamento De policía De la ciudad De Jesús Reventado En el suelo Cosa que pone Tremendamente triste Al drama queen De los Power Rangers Que es Mikael Que ha venido Por supuesto A ver en persona El coste De la lucha Contra La injusticia Y está ahí En plan rollo Super poético Con los cadáveres Y todo esto Hasta que de repente Aparece un pobre desgraciado Pidiendo ayuda Y le jode la escena Y si nos queda algo claro Es que que le interrumpan Las escenitas Le sienta Regular De cojones Socorro Socorro Necesito Tumsteno Para vivir Pero volvamos a lo que importa A Hakaider Y a sus compañeros Que resulta Que están todos reunidos En una base Y entonces Pues la muchacha Esta que soñó Con él Le dice Que se una A la causa Que quieren derribar Del poder Al serafín este Porque Al compañero No se le ha ocurrido Una mejor idea Que coger a la gente Que le discute Políticamente hablando Y meterlos en esta especie De máquina De hacer Automáticamente Lobotomías Y los deja todos Convertidos en putísimos Subnormales Babeantes Que solo Joder No saben jugar al Lego Con 30 palos Para arriba O sea Una cosa terrible Y además Como población productiva No es muy útil Así que entiendo Que esta gente Quiera acabar Con esta putísima aberración Que heavy Totalmente absurda ¿Quién podría haber imaginado Que el tío Con un pollo muerto En el hombro Al final iba a estar loco Y mostrando la intuición Teatral que tiene Ah que es un pollo muerto Yo pensaba que era Un alo del ángel Pero es verdad Es un pollo muerto Oye eso muy estético No es eh Nuestro villano De estilo visual Resulta que elige Ese mismo momento Para tener una conversación Paralela con Micael Donde le dice que Él es el segundo robot Defensor de la ciudad Ya que el primero Era el judidísimo Hakaider Pero que como no Eran capaces de controlarlo Pues lo quisieron destruir Pero en el último momento Se lo mangaron Unos científicos Con los dedos muy largos Y desaparecieron Así que ahora Micael Tiene que ocuparse Del robot Que hicieron con anterioridad Ay que cómodo Por Dios No pongas ese audio más Por favor Y tras esta impresionante revelación Volvamos a Hakaider Que resulta que está teniendo Algunas desavenencias importantes Con sus compañeros terroristas Con sus compañeros terroristas Ya que a nuestro robot de guerra Las chorradas le van bastante poco Así que está a punto de pasar De toda esta gentuza Salvo quizás Por supuesto La lolita esta Que le pone ojitos Pero la cosa No tiene ninguna importancia Porque están todos Super empanados Y resulta que se les ha colado Un puto escuadrón De la muerte entero Por encima del edificio Por supuesto Los maderos No dudan en fulminarlos A todos Que están hiper empanados Y discutiendo Así que son presas fáciles Incluso Hakaider Recibe un bazocazo Y sale a tomar por culo Dejando solo a los terroristas Que se defienden Como pueden Destacando principalmente Nuestra amiga aquí La idol Que en el fondo A pesar de tener pinta De estar siempre colocada Sabe disparar bastante bien Mucho gente Y pocas clases De disparar Me parece a mi Pero la suerte De nuestra idol No va a durar para siempre Ya que el mismísimo Micael Ha llegado Para cercionarse De que no hay supervivientes Así que usa Su mano de la justicia Y básicamente La revienta La reventó Quedando a la muchacha Agonizante Perdida por la calle Totalmente desubicada Hasta que aparece El jodidísimo Hakaider Que está como nuevo A pesar de que le han freído A tiros y a misilazos Tampoco es que ella Parezca especialmente herida Y se la lleva Y se la lleva a una postal De puta madre Para que ella pueda Fliparse duro Muy buen wallpaper Madre mía Madre mía Es que Dios mío Es tan No sé cómo explicarlo Como muy artístico Todo en Kamen Rider ¿Sabes? Jesús Regalaremos en la descripción Y mientras que le habla De sus sentimientos Se recuesta lentamente Y entonces De repente Llegamos al universo Del sueño Donde ella es un hada Y está el Hakaider De Dark Soul Que ahora Que ha restaurado Su ascoa Se quita el casco Y ella Vestida de novia Se monta su caballo Y van recorriendo Románticamente Diferentes Hostales En croma Hasta que se sientan En el desierto Y entonces Todo se va a la puta Porque resulta que La muchacha se ha muerto No me jodas Por Dios Pero Qué dramático En los brazos De su heroico robot El cual ahora A pesar de que No tiene sentimientos Porque es una puta máquina Sabe que ha de vengar A su amada Que conoció Durante diez minutos Enteros Tampoco es que Hakaider Necesite muchas excusas Para destruir soldados Ahora va por todo Y ahora que por Increíble Tiene los huevos llenos Hakaider Pilla su moto Y se pira directamente Al parlamento La base central Desde la que dirige La ciudad El serafín Donde el colega De un solo puto tiro Desde fuera del edificio Logra cargarse La central de energía Friendo de esta manera Al 95% De los centinelas De un solo tiro Juntar a todos Con el mismo cable No fue de sus mejores Decisiones Así que La alia gordísima Y ni siquiera Ha entrado todavía En el edificio Cosa que hace Con sus dos huevazos Por la puerta de enfrente Y se enfrenta Sin ningún problema A todos estos desgraciados Que van a intentar Pararle Sin recordar Que el jodidísimo Hakaider Es básicamente Indestructible Pero menos Descensar ¡HOLA! 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 No sé cuánto Les está pagando El Serafín Sí, sí Con los efectos Vamos Mejora por mil Esta gente Pero no se lo merece Y ahora por fin Se ha terminado La morralla Porque Hakaider Ha llegado Al despacho Del Serafín Y está totalmente Sediento De venganza Por eso De que le hayan Reventado A la novia Kawai Y le hayan Dejado encerrado Durante un par de décadas Sin ni siquiera Tener una revista Porno a mano Hay gente Que no tiene alma Pero al parecer Los sensores De Hakaider Deben de estar Un poco pochos Porque no se da cuenta Que detrás De una puta columna Como si fuera Un chaval De trece años Está escondido Micael Para que en cuanto Le vea de espaldas Le parta la madre Por supuesto Micael Pero es que era una columna De la kriptonita De él No sé cuál será Pero seguro Que la columna Estaba hecha de kriptonita Él hace el mejor uso posible De su ventaja En combate Y aprovecha Para darle La turra A Hakaider Sobre que es un modelo Inferior Y que no tiene Nada que hacer Contra él Que es mucho más moderno Y guay Cosa que no convence A nuestro campeón Porque en el fondo Micael Tiene un poco de aire De ser un iPhone Y todos son una puta mierda Así que por qué este no Pues para ser una mierda Golpea como padrastro borracho La cosa es que el combate La cosa es que el combate Sigue y básicamente Lo van destrozando todo Porque supongo Que esto en parte También es una venganza Contra el decorador Que era bastante peculiar Pero la cosa Es que la batalla Acaba inclinándose De manera favorable A Micael Que conecta su puta mano De la muerte E intenta arrancar El corazón A Hakaider Creo que Hakaider No tiene de eso Y por primera vez En la película Vemos como Hakaider Está recibiendo Una buena tunda Y quizás sea verdad Que Micael Al ser un modelo superior Es mejor combatiente Pero entonces Hakaider se da cuenta De que tiene Su poderosísima escopeta A su lado E intenta alcanzarla Como el último As en la manga Para ganar el combate Las columnas Tienen algo por dentro No sé qué es Pero es rojo Y parecen venas Sí Micael Que tiene los dedos Muy largos Llega antes Y le quita la escopeta Y luego la usa Para reventarle La puta cara Con ella Quitándole de esta manera Cualquier oportunidad De ganar el combate O eso piensa Porque resulta Que lo que Hakaider Quería realmente Eran los cartuchos Para poder disparar Su arma de la manga Anda ya Que funciona a la perfección Y revienta a Micael De forma irreparable No jodas Y ahora que Micael Está hecho mierda Es cuando le toca A Hakaider Descargarse De todas las hostias Que le ha estado Metiendo en la cara Y todo lo que se ha reído De que era un modelo antiguo Y creerme cuando os digo Que no se contiene En lo más puto mínimo Ya que le puto Arranca la cabeza Literal Entre gritos De agonía Esto con Hola Zordo no pasado Que jarku Pero no penséis que esto Ha acabado Ya que justo cuando Se gira Nos encontramos Con nuestro dictador Protaku Con el notas Esperando Que está ahí Agazapado en las sombras Para intentar hacer Lo que mejor Sabe Que es Dar la turra Para comerle el tarro A la peña Tal cual En este caso Para intentar convencer A Hakaider De que abandone La vida De robot libre Destructor de mundos Que está llevando Y se una a su causa De lobotomizar gente Que no te haga caso Porque el mundo es mejor Si todo el mundo es idiota Menos tú Pero Hakaider No se deja convencer Por este argumento Ya que a él solo le gustan Dos cosas Las Idol Y destruir Y para ninguna De ambas Necesita al mamonazo Este Que lleva un pollo Muerto encima Por muy impresionante Que sea ese pájaro Poco estás mencionando Esas mechas La cosa es que Mikael No está del todo muerto Ya que resulta Que tiene una fase Post muerte Que es una especie De car No me jodas Pero parece que acaba De entrar en una batalla De Final Fantasy Por turnos Ha hecho totalmente La transición Espero que sea un edif Porque como sea parte De la peli Me despollo Que es una especie De carrito de combate De la muerte Cargado hasta arriba De todo tipo De estrambóticas armas Que van desde Ganchos de la feria Hasta Metralletas De CGI cutre Que está dispuesto A detener de una vez Por todas Al antiguo modelo Hakaibe El cual acaba con él Sin demasiado problema Salvo por el brazo Que pierde Y sale a enfrentarse Con el auténtico villano De la película Y ahora El serafín Si que está solo Y sin más trucos En la manga Así que intenta defenderse De manera patética Con la pistola Pero Hakaibe Es inmune a las balas Como hemos estado viendo Durante toda la puta película Así que se la bufa Y el serafín Finalmente lo entiende Y se derrumba De forma patética En las ruinas Que quedan de su imperio Ante el colosal Campeón japonés Que por una vez Tira de honor Y decide perdonar A tan patético gusano Dándose la vuelta Para marcharse A hacer otras cosas Y que así El serafín Pueda redirigir su vida A algo interesante Como estudiar Empresariales O abrir algún tipo De restaurante gastronómico En la zona Pero este no lo aprovecha Coge el arma Que había cerca de él A mirar El típico malo traicionero E intenta disparar Por la espalda A nuestro guerrero Pero el cascabel De su novia Idol muerta Le avisa a tiempo Para darse la vuelta Y meterle la mano Hasta el puto bazo Al serafín Que muere Con la cara de imbécil Que ha tenido Durante toda la película Increíble Y de esta manera Dejando tras de sí Ciudad Jesús Completamente arruinada Y sumida en el caos Vemos como Hakaider Monta en su moto Y parte hacia el horizonte Dispuesto a buscar Nuevas ciudades Lo que quiere decir Que las autoridades De las mismas Deberían De empezar a prepararse Para una guerra cruenta Ya que Pasan Olímpicamente Total Tendrán más Kamen Raiders El jodido Hakaider Anda suelto Increíble película Que nos ha demostrado Hasta qué punto Se puede extender Un anuncio De muñecos asiáticos Esto ha sido Arcadron Buenas noches Pues muchas gracias A Arcadron Por El resumen De Mecanical Hakaider El Power Ranger Desbocado Ha sido La verdad Bastante entretenido Curioso Y entretenido Así que Os lo dejo ahí Por si queréis Contillarlo Darle me gusta Y gracias Grisos Por haberme Acompañado